No le hace falta Así, luce bello Así me enamoraste Por tu dulzura Y te he elegido Porque te admiro Como mujer Por tus tacones Pero me encanta Como me ves Cuando te paras Sobre mis pies Esta canción es para Pati Gabona Ella es la culpable De que llevan de aquí Muchísimas gracias Y es todo un honor Conocerla Y es el grimo Así que bonito México Y es el grimo Y es el grimo Y el grimo Así, luce bello Así me enamoraste Por tu dulzura Por tu dulzura Y estoy contigo Y te he elegido Porque te admiro Por tu dulzura Así, luce bello Así, luce bello Y te he elegido Y te he elegido Y te he elegido Así, luce bello